El tratamiento se aplica para eliminar las células malignas del cuerpo. Los pacientes son personas con cáncer que se someten a la llamada quimioterapia, que son medicamentos empleados vía intravenosa. Este procedimiento tiene efectos secundarios, como mareos, náuseas y la pérdida de cabello. Este último, con consecuencias sociales y emocionales para las mujeres. Un 80% de medicación de los pacientes que están en tratamiento de quimioterapia pierden el cabello. Y para ese efecto secundario es que el Dignicap les apoya. Cabe darles el dato de que del 100% de pacientes que tenemos, el 95% son mujeres, el 5% son hombres. Y tal vez se entiende que sea un menor porcentaje de hombres, porque ustedes saben, actualmente los hombres con sus cabezas rapadas, pues está hasta parte de la moda, ¿no? Las mujeres no, es un signo distintivo de las mujeres, ¿no? La tecnología permite ahora disminuir el porcentaje de los efectos secundarios, en especial la pérdida de cabello o alopecia por la quimioterapia. No es con más medicamento, sino por medio de una gorra que genera temperaturas de entre 3 y 5 grados Celsius. Durante el tratamiento de quimioterapia, son 30 minutos antes de que inicie la infusión, colocamos el casco. Durante esos 30 minutos está la premedicación. El cuero cabelludo está a una temperatura de 27 grados. Hay que bajarlo paulatinamente a 3 grados. Es por eso que necesitamos 30 minutos durante la premedicación y posteriormente ya cuando lleguen a la temperatura, el paciente ya está preparado para recibir la quimioterapia. Significa que al mismo tiempo que la persona tiene puesta la gorra, recibe la infusión con el medicamento contra el cáncer. Así durante 5, a veces hasta 6 horas, que dura el tratamiento. Finalmente, todos los pacientes con cáncer que se someten a una quimioterapia tarde o temprano van a perder el cabello. Incluso los que se colocan esta gorra. Pero ya no pierden el cabello como antes. Es un porcentaje entre el 20 y el 30 por ciento. Pero definitivamente ya no pierden todo el cabello. Por eso se van a olvidar de sombreros, mascadas y pelucas. Porque este procedimiento tiene un grado de efectividad por arriba del 85 por ciento. El número de sesiones a las que se someten los pacientes depende de la indicación de los médicos tratantes. Este avance tecnológico es una excelente alternativa para mejorar la calidad de vida de quienes padecen algún tipo de cáncer. Para El Heraldo de México, Mariano Riva Palazzo.